Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás me falta el aire Que eres la razón de mi existir Amor por tu amor Nunca me falles Porque eres todo para mí Nunca me falles Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me falles Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me falles Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me falles 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 Nunca me falles